Cuénteme, ¿le robaron su motocicleta? ¿De dónde le robaron? ¿Dónde usted vive, señor? En la calle para el tren por el 31 ¿Usted sabe la hora, más o menos, que le robaron la motocicleta? Bueno, sí, he hecho un rato. ¿Usted acostumbraba a dejar el motor de afuera, así? No. No. ¿No tiene sospecha de nadie? Hay muchos robos, ¿no? Por ahí, por la zona. Pues, yo no. No sé si. Yo no entiendo. Sí. Es la primera vez que a usted le robó. ¿Qué usted espera? ¿Que aparezca esa motocicleta? Sí, correcto. ¿Está en buenas condiciones la motocicleta? Hay unos euros. ¿Cuánto le costó a usted? Esa persona me costó... Mil kilos. Siete mil kilos. Un millón. ¿Cómo usted se entera que se lo robaron? ¿Usted no lo vio ahí? Yo no lo vi ahí. ¿Ya te puso la cadera de ella aquí? No, yo no lo vi. ¿Usted puso la denuncia aquí? ¿Ello? ¿Usted puso la denuncia aquí? No. No. Ok. ¿Me respite su nombre? Rautor Antonio Rodríguez. Gracias, hermano. ¿Qué llamar a usted le hace a las autoridades? Ya que se están haciendo tantos robos. No. ¿Qué hay? Que cooperen con los ladrones. Vamos, vamos, vamos. Gracias, patrón. ¿Cree usted que hay una ola de robos hoy? Pues... Ahí está. Pues yo está todo. ¿Qué? Yo estoy de frente a mi casa. No.